Los rastros de sangre en la calle 36 con carrera 21 son algunas de las pruebas que quedan de la riña que protagonizaron dos habitantes de calle en esta zona céntrica Bucaramanga. La intolerancia es un problema que nos sigue afectando de manera absurda, de manera contundente en lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana. Esto es un hecho de intolerancia sumado a otros que se han presentado en los últimos días que reprochamos que estamos trabajando constantemente con la comunidad para enviar ese mensaje y que le bajen estos niveles de conductas absurdas. La víctima, cuyo cuerpo permanece sin ser reclamado en medicina legal, fue identificada como Carlos Tomás Alexandro Quintero, de 29 años, quien cerca de la medianoche había conminado a algunas mujeres que consumían sustancias alucinógenas para que se fueran del lugar. A raíz del hecho, un menor que las acompañaba provocó una riña en la que hirió con un arma cortopunzante en la ingle al habitante de calle, situación que a la postre le produjo la muerte. El agresor, un joven de 16 años y de nacionalidad venezolana, fue conducido por la policía. Lo coloca a disposición de autoridad judicial competente. El otro hecho, que también involucró a un habitante de calle, se presentó en el municipio de Pidecuesta. Como se aprecia en este video, un grupo de vigilantes informales agreden con machetes a un hombre que dormía en el lugar. Lastiman con armas blancas, con machetes, lesionan inclusive a una persona que estamos estableciendo cuáles fueron las causas que llevaron a este acto también de intolerancia. La intervención de la policía permitió la captura de dos sujetos, uno de ellos de nacionalidad venezolana, quienes serán imputados por delito de lesiones personales. No están autorizados por ninguna institución, por nadie que los avale. Y por supuesto, tenemos que nosotros rechazar de manera contundente este tipo de actividad y que se asocia a la violencia. Dos nuevos casos de violencia que involucran a habitantes de calle, como también a vigilantes informales y ciudadanos extranjeros, últimamente comprometidos en situaciones trágicas ocurridas en el área metropolitana. Dos nuevos casos de violencia que involucran a la 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 violencia que involucran a violencia